Una mujer de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida al ser atropellada por un camión de la Ruta 52. El lamentable accidente ocurrió en los carriles centrales de la Avenida Alcalde que hace su cruce con patria en Zapopan, donde la mujer, al pretender cruzar la calle, fue alcanzada por el camionero que la embistió y le causó la muerte. Pese a que se pretendió darle la atención médica inmediata a la mujer, al final no pudo conservarse su vida debido a las graves lesiones que presentaba, el chofer se dio a la fuga. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.